Es mi maldita madre, madre. ¿Estás serio con la lengua? Sí. ¿Quién se trago las mandarinas y me dejo las pinches tecatas en el sillón? ¡Uy, qué ahorita! ¡Esta de la chingada! ¡Tíralas a la basura! ¿Esta de la chingada? En mi casa no me van a andar tragando y dejando las tecatas ahí en el sillón. ¡Mamá! Ola de que en mi casa no. ¿Qué papi? ¡Papi! ¿Quién dejó estas cáscaras de naranja ahí? ¡Lleno! ¿Por qué dejaste las pinches cáscaras ahí, vamos a...? ¡Esta de la chingada! Uno no puede invitar a su hermana a la casa porque luego, luego... Eso es ridícula. Ridícula, odiosa. Mamona. No, apenas lo voy a hacer. Ya estoy haciendo, pero... No está haciendo nada. Te miras bien tingly-linking. Thank you. We're matching, too. We are. It's just that I don't have chichis. ¿Nos parecemos o no? Es que ella es de otro papá. ¿Y tú eres del pescador? Yo soy del pescador y ella es del chavisque. Debo que nos escuchara mi pa. ¡Ay, no! Mi hija es tan hermosa. ¿Estás seriamente seriosa? ¿Estás seriosa? ¿Qué nos parecemos? ¿Nos parecemos? Smile with my dad. What dad? ¿Sabes que las tazas son para el café? Yeah, for you so you're not a coke addict. ¿No tienes un straw? Sí. Sí. ¿Vino la Jenny de Isita? Deja la chingada. ¿Quién la invitó? Sabrá Dios. Pero pues ella vino. ¿Eh, Jenny? Sí. ¿Quién te invitó? No me hiciste una coca, Jenny. ¿Quieres una? ¡Of course! ¡No te f*** de alrededor, Jenny! ¿Y lo dais? ¡Open it! ¡Open the fridge! ¡Oh, tú puedes abrir así! ¡Sí! ¡Eh, mira! ¡I don't know! ¡I don't know! ¡BOTH OF YOU LADYS ARE BACK! ¡HUH TAUF! ¡HAW! ¡WHAT THE F*** YOU READY LIKE THAT FOR? ¡CAUSE I'M A SEXY GIRL! ¡Se mir un puto frenton! ¡Are you f***ing serious, Jenny? ¡Esta de la chingada nomás! ¡Cheers! Beautiful bold sisters Are you fucking serious Jenny I'm going to take everything Everything out How do you do it How do you stare at them How many sisters do you have Two Two sisters and two brothers I'll be the most baby Hi Jenny, I'm the baby of the house You wish Your sister looks like your mom You always have to get our coffee moment Oh no Don Perico Dice mi hermana Dice mi hermana que también quiere una chamarra What? ¿Tiene chamarra? Yeah, que dicen saquen perico Y ya ves que tú antes hacías perico Oh sí Y pues Jenny también quiere una ¿Por qué traes ropa caliente a tu hermana? Es que ella siempre es bien caliente Es que viene de Salinas Y en Salinas, California Hace mucho calor Aquí hace mucho calor Aquí hace mucho calor Pero en Salinas hace mucho frío ¿Cómo puedes leer tan pequeños? ¿Los tiene color caquita? A ver, hace para acá No, just a little bit Because I can't see them Sí, los tiene como verde caca ¿Estás bien? ¿Cómo cuando comes brocoli? ¿Cómo cuando comes brocoli? ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah, ya! ¡Gracias! ¡No te preocupes, neighbor! ¡She just needs! ¡Ah! ¿Te acabaste todo el del week? ¡Oh, Jenny! ¿Covid? ¡Bless you! ¡Thank you! Encontré mi futura esposa ¡Ya está casada! También yo soy Yo no, Jenny ¡Ay, no, I can't tell you! ¿Qué haces? ¿Puedes estar ahí? Just stand here Look at them And then they look at me And then I look at them And we look at each other ¿Quien trajo mi pinche al muero? ¿Estás f***? Oh, ¿estás en el gronch? Creo que sí ¿Quién trajo mi pinche al muero? Almohadas de mi cuarto, hijos de la chingada. Voy a creer. Estas son las de lujo. Hijos de la chingada. Por eso me enojo. Por eso, tía Yossi. Anda mula. Porque le agarran sus almohadas que tiene de lujo. Ay, no. Mis almohadas no las van a andar agarrando, Jenny. Así te digo. Mis almohadas. Alexa, turn off the living room TV. Hijo de la chingada. ¿Cuántas veces quieren que les diga que en la sala no se traga? ¡Hipa madre! Hijo de la chingada. Ay, me cae tan gordo que traguen en mi sala. I fucking hate it too much. Jenny, ¿sí se baña? No se baña. Jenny. Es que si tú sí te bañas. A veces. Es que como estamos en sequía, yo sí hay que ahorrar agua. Deja pico en la cebolla. ¿Vas a cocinar? Sí, voy a hacer la pinga porque yo no la hice. Mírenme lo que pasa. Pero no traje cebolla. Ah, sí, es casualidad. ¿Vas a estar mosteciendo como perdeja? ¿Vas a la chingada? ¿Vas a leer tus comentarios? Yossi es una mierda de maldita. Oh, sí te digo. Con estas hermanas, ¿para qué quieres enemigas? ¿Quién es más joven? Yo, no se nota o qué. Ay, no, sí te digo. Las uñas de Yossi se las puso primero. Me he comido el brasier, ¿por qué pasas? ¿Te resuelas el cuero? Alexa, dime algo bonito. Creo que eres la perfecta muestra de lo que siete millones de años de evolución y en empleadas pueden hacer. ¿Por qué te miras menos como los changos? That's evolution. ¿No, this is awkward? Alexa, no. ¿Cuántos años tengo? Todos. ¿Tienes los mismos años de tu gemelo imaginario? Bitch. ¿Tengo un gemelo? Like I have a twin. ¿Quién está en el baño? No, querida. Sí, estamos... Alguien está tirando el agua del baño. ¿Quién está en el baño? All right. Answer. A ver, vamos a... Hola, hola, hola. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, mamá? Aquí, ando cocinando. ¿Qué está haciendo, hija? Estoy haciendo unas tostadas de tinga de pollo. ¿De pinga de pollo? Sí. ¿De qué? Tinga, se llama tinga. Ay, de pinga de pollo. Digo, hasta hoy resulta que hay pinga de pollo. No sabía. No, pero pinga de pollo, escuché yo. Ah. O tinga. Tinga. Ajá, ok. Digo, claro. ¿Qué dijo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mamá? ¿Dónde vive usted, hija? Yo vivo en California. ¿Y tú? Mírenla. Yo anduve por California. ¿Oh, sí? Ajá. ¿Pero de dónde eres ahorita? ¿Dónde estás? Soy hondureño y vivo aquí en Texas. Ah, ok. ¿Y cómo están las inundaciones allá ahorita? Ay, viera, que caí mi ahogo. Ah, sí, no sabe nada. Sí, me ahogo. Si no me vean mío a rescatar a alguien de esos bomberos, que rescate. Ay, cállese hombre. Ay, no. ¿Ahorita va a llegar el rescate? ¿Mande? Ahorita va a llegar el rescate, le digo. Sí, todavía. No, aquí no. ¿Dónde fue más? ¿Dónde fue en Dallan? A ver, yo iba a ir a Dallan, pero ya. Espérame, 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 niña. Órale. Qué buena chinga. Ay, se me hace que ni tengo aceite. Lleno. Fíjate, si tengo aceite en el camón de ahí abajo, please. Estaba pelando un camote, amiga. Ah, ay, qué rico. Sí, mi niña, un camote. ¿Con dulce o así nada más? ¿Qué es tinga de pollo? ¿Qué es tinga de pollo? Dicen mis niñas aquí. Hijos de la chingada, no van a saber, cabrones. Esta no es americana, hipota. Puro chilango a la verga, no van a ver, güey. Vamos, 20 rositas, vamos. 20 rositas, mi niña, 20 rositas, vamos. Camaradas, ocupo 20 rosas. A mí me encanta cómo hablan los mexicanos, porque hablan bien chingones. Pero hay hombres que se pasan. Hay hombres que se pasan. Sí, hay unos que se pasan. 20 rositas, vamos, mi niña, 20 puntos, vamos. Qué ataque, no soporte. Eso duele, pero no me detiene. ¿Y siempre cocina, mi niña? Claro. No, qué bueno, mamá. Eso es todo. Y en chingona, tú. Siempre. Pero nomás cocinas cuando tu marido te lo pide o siempre. Ya, mi nocio. Todos los días cocino. ¿No te voy a tragar? ¿Pero tienes marido? Claro. Ah, por eso tienes que hacerle comidita, por eso. Me gusta porque eres una mujer muy responsable y haces comida. Muchas gracias. Tienes una mujer muy responsable con el marido, que me escuche el marido y que me mande un beso a decirle nomás por esto. ¡Qué marido, mi niña! Ay, mi niña. ¿Y qué comidas haces, mi niña? Hago de todo, pues, mi esposo es de Guanajuato. Ah, mira. Qué bueno. No mames, güey. Tienes una linda mujer, güey. ¿Cómo que le haces? ¿Cómo que le haces a los mexicanos? No mames, güey. No mames, güey. Está bien rico el camote. ¿No te gusta el camote? Claro. Con azúcar. Con piloncita. Ay, por favor. Qué rico. Con azúcar. Pero es que yo tengo azúcar. A veces me sube mucho. Entonces, ¿no? El coresterol también. ¿Y por qué esperas tantas cebollas, hija? Porque va freída con el pollo. Nomás que dice la Jenny que no hay aceite, Jenny. Hijo de la china. Mi mamá anda a comprar aceite, hija. Mi mamá anda a comprar aceite, hija. Anda a comprar aceite, mamá. ¿De qué son tus videos aquí en TikTok? ¿Mi video, mi niña? ¿Mi video, mi niña? Sí. ¿Dónde es pura comedia? Pura brutada, ¿tú sabes? Ah, bueno. También cocino. También yo cocino. ¿También? ¿Qué cocinas? ¿Qué cosas? De todo, mi niña. Vamos, vamos, vamos. Dígame un solo, hombre. Púxica. ¿Qué cocinas? Cocino de pura comida hondureña, salvadoreña, pupusa, variada, comida mexicana. De todo le hago, mi niña. Ay, qué rico. Y es que aquí hay que atender bien al marido, mi niña. ¿Qué tiene que atender? Sí. ¿Estás casado? Sí, estoy casada, pero no capada. ¿Y está guapo? ¿Ah? ¿Y está guapo? Ni te lo digo. ¿Por qué me lo vas a querer robar, mamá? Ah, no. No, si no se vale, la grosera. ¿Me lo vas a querer robar? Te gané, híjole. A ver, una más, una más. ¿En qué trabajas? ¿O por qué tienes el de este? Es de LGV, que acaba de salir el trabajo, amor. Es una tienda aquí como Walmart. Ah, bueno. Aquí en Texas es muy famosa la LGV. Es como Walmart. Sí. Mi niña, y hagamos una con reto ya y vámonos. Lo fuimos a la chingada. ¿Qué quiere que retene? Un reto perrón, mi niña. Un reto perrón. Mi niña quiere un reto perrón, mi niña. A ver, ¿o qué? ¿Estás tomando café? Sí, a todas horas tomo café yo. Yo también. ¿Somos iguales, comadre? Igualitas. Ay, si eras comadre, la vecina se me queda viendo a veces cuando estoy tomando un cafecito aquí. No, que no te mire, la hija de la chingada. Y si te va a mirar que te cuide uno a la cabrona. No. ¿Por qué lo escupiste? ¿Por qué lo escupiste? Ahora lámbralo del suelo. ¿Cómo vas a andar tirando el cafecito? No, porque no te mire, la hija de la chingada. Ay, no, comadre. No lo puedo, no lo soporto todo. A ver. Hagamos un reto perrón, que duela. Ah. A mí casi no me duele nada. Ah. Ay, calmate, amiga. Mira, tanto para que dijeras tanta información. Ah. Ya, qué chingona, mi niña. Bien, perra, yo. Bien, perra, tú. Bien, así, bien, 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 así. Bien, sí. 1.300 puntos, mi niña. Mujer tan bella. Dice mi niña que ya está tan bella, dice mi niña. Hermosísima. Hermosísima. Bellísima, culacto, cuerpazo de todo. Ah. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo cuatro. ¡Eso ya tiene uno más! ¿Lo completó la tabla? Ay, no lo completamos. No puede estar bien parida, la verdad. ¿Qué parte de California vivís, niña? Yo vivo en los baños California. ¿En los baños? ¿Dónde es eso? Cerca de Fresno. ¡Vamos, vamos! No dejen que me gane. Ay, guys. No dejen que me gane. Yo anduve ahí por Hollywood. Ah, pues yo estoy como unas cinco horas de Hollywood. Oh. ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, niña! Que no me gane, mamá. Robemos de los cuatro win que tiene. Robemos de los cuatro win, mi niña. Robemos de los cuatro win, mi niña. ¡Yani, thank you, my love! Cámaras, no pueden dejar que me gane. Mi niña, no pueden dejar que me gane. Esta cipota a mí, mi niña, no me puede. Ya, Jocelyn, no me puede dejar que me gane, mamá. ¿Qué? Porque como así tan grosera, mi niña. ¿Qué cipota? Cipota es como... Am... Morra. Ah, ok. Ajá. No vayan a... ¡Ay! Luego a los win. No, no me roben. Guys, háganle doble clic a la pantalla. Mándenme su... Se mole con todo, mi niña, para que esta morra diga que nosotros somos perros, mi niña. Ah, no, qué verga. Tienes que decir que... Doña Reclamos es la más chingona. ¡Esta, Alejandra! ¡Esta, mi niña! Para que veas quiénes somos nosotros, mi niña. Somos un team bien pesado. Team Venere, la más vira, la más... Tragona. ¿Team qué? Veneria. Team Venere, la más viral. ¿Team Venere, la más viral? Sí, es mi amor. Ah, pues yo soy Doña Reclamos, la más reclamona. ¡Tragona! ¡Tragona! ¡Tragona, hay diez segundos, diez segundos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Tragona, diez segundos, diez segundos! ¡Dos, dos, 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 uno, cero! ¡Anda! ¡Woo! Dígame, Doña Reclamos es la más chingona. Doña Reclamos es la más chingona. ¡Ay, Luna! ¿Por qué de último, mi niña? ¿Por qué de último? ¿Por qué de último, mamá? ¿Por qué de último, mi niña? ¿Qué, la última y nos vamos, o qué? Pero vamos a hacer un otro chingón. ¿Qué? Un ajo. Un ajo. No, no tengo ajo y fíjate que a mí me encanta el ajo. ¡Cebolla! Espérenme, ¿qué te digo? Ok, cebolla. Ok. Vas a morderla, vas a morder una cebolla. Una mordida de cebolla. Ah, pues déjala, la saco de aquí porque nada más. Yo tenía dos cebollas. Ok, saca como una mordida. No, 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 no sea chingón, no, no, de la tramposa. Esa sí, ajá. ¿Saya? No, te da tramposa, no, te amamos, no. ¡No, esto está bien finita! Pero esto que, ya saqué un puño. Te amamos, no, dale. Dale. ¡Saca la puña! ¡Saca la puña! probémoslo, espérenme, vuestro camote va mi niña, va mamá ¿cuál camote? que verga la cebolla jamás, apóyenme vamos, vamos mamá ¿dónde está la cebolla? allá tengo yo adentro cálmate ¿cómo sabés que voy a perder? también te voy a perder, no te hagas así grosera no te hagas bien grosera, bebé es bien grosera bien lunática no te quiero espantar pero es que mi gente, mi barrio me respalda no sea grosera bien menos, no te comportas así conmigo vamos mi niña vamos mi niña esto Meili, esto mi niña mi barrio también ya vas a ver quién es con mi niña ya vas a ver quién es con mi niña esta luna esta luna ya vas a ver te vamos a robar los guis y vas a comer la cebolla mi niña no seas así mamá esta luna tú pedo what the hell vamos 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 mi niña vamos mamá tú me tengo mis guisos aquí él no tiene ni uno yo tengo cinco vamos ya vas a ver cómo es mi niña ya vas a ver cómo es mi niña qué pinche hermosa eres niña muchas gracias los puntos dobles mamá los puntos dobles mamá vamos gay si podemos si podemos 5 mil puntos si lo completamos nosotros nosotros lo completamos mi niña gay 5 mil puntos si podemos 5 mil puntos completémoslo gay si podemos si podemos háganle doble clic a la pantalla doble clic a la pantalla topla mi niña oye dice a Jenny que si ganamos se saca la chiche no ya llevamos amor completémoslo 5 mil puntos mi niña come on guys come on guys si podemos si podemos si podemos si podemos ya esto mi niña este es manigrafia guindelgracia bebé si podemos esto mi niña esto mi niña esto mi niña esto le demostré a Paola el odio bebé guys si podemos si podemos apóyenos la Jenny ya tiene la de esa de fuera vamos Paola Jenny guárdate la Jenny todavía no no le mientas no le mientas no te vas a ti Jenny no te vas a ti no te vas a ti no te vas a ti si puedes no te vas a ti vamos doble click a la pantalla doble click no es con bien de último por favor ahí va la Jenny Jenny guárdate la Jenny ay ay una bronca bebé si podemos si podemos un minuto un minuto un minuto reineri papá vamos Gabriel si podemos si podemos gracias Ariel yo sabía que don Ariel iba a llegar ay no por eso mi niña sacate la chicha muy rápido alejate abajo y yo gano la Jenny saca la chicha la amarro va a los güey la amarro va a los güey mi niña no 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 come on guys come on guys si podemos si podemos ay mira Jenny que bonito gracias que bonito el gallo muchas gracias ven si yo gano ya saben no es cierto Jenny Jenny no empieces Jenny no le mientas Jenny ven ya ya la trae de fuera ya yo también con la niña ya gracias no porque mostras a Jenny porque mostras a Jenny déjate tú sola tú dejas a ti Jenny ay no benito gracias benito benito saca la cebolla grosera que eres mi niña eres muy grosera saca la cebolla ahorita voy relajate que me tengo que comer camote saca la cebolla gracias benito 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 tiene dinero don benito don m el gallo robes robes solís geraldine a ariel ambi adriana andrea carlos muchas gracias los amo muchas gracias me ayudaron a ganarle traigo huevos esa no es cebolla es cebolla muérdale no te la tienes que comer mamá muérdele ya qué rica está la cebolla bien emocionado el plebe que rico come cebolla el plebe me da un braque un braque ya lo cumpliste hijo de la chingada qué te avientas el último o te rajas dele pues también también chingo nada que 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 vas a ganar no te mordí a cebolla que no tengo cebolla o que agarro de la que cociné traela sacala mira ahí jala estabas bien segura que ibas a ganar ¿verdad? ¿cierto? sí qué perra qué perra qué perra pero ahora no te ha puesto la cebolla 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 es que si te ha puesto cebolla voy a ganar cebolla cebolla vaya cebolla ok si tú me ganas si tú me ganas yo me chingo la cebolla pero si yo gano me tienes que bailar la chona 30 segundos ok dele pues órale pero bien bailada eh corta la historia de una famosa persona toda bien sexy va miña la cebolla es importante pero bien sensual que yo diga cerro sabe bailar ah claro dele pues no es nada no es nada eh esta mi niña venimos con toda mamá hijo de la chica le vamos a robar los win le vamos a robar los win mi niña le vamos a robar los win mi niña mira yo no voy a bailar la chona pero yo soy de Honduras pero bueno vamos a intentarlo va vamos a intentarlo va vamos a ver que no te puse la de el sinaloense va pues va miña que como hace voy a ir a robar los win y a ustedes pues eso eso mi niña lo he contado a usted mamá come on guys come on guys si podemos hay que verlo bailar yo quiero verlo bien sensual que baile que baile que baile no vayas no vayas a empezar que le enseñe las tetas aquellas por favor jenny jenny no no jenny por favor no jenny yo no sé jenny no seas así jenny con las tetas la jenny ya está lista no enseñe las tetas jenny están bien buenas yo no sé si se quieren perder eso ay verga me queda con todo come on guys si podemos si podemos es más vamos a bailar junto con él para que no diga de último de último no se confíen no se me confíen mamá por favor a usted le vamos a demostrar que le vamos a robar los wings no ahorita vamos a bailar completemos los puntos 1200 puntos completemos los ay que bonita muchas gracias thank you come on guys si podemos si podemos si podemos jenny sácatela jenny sácatela jenny tres piadas jenny van a dormir jenny 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 ya está sacando la chiche chiche jenny ya está la jenny ya está bien feliz ¿por qué? ahí anda porque está enseñando las tetas quiere enseñar las tetas ahí esta paola esta vamos mi niña por favor vamos si podemos mi niña anda con todo gracias manuel gracias usuario francisco thank you si se puede si se puede eh eh jenny guárdatela jenny todavía no te la saques jenny aguárdate la tetas jenny por favor mamá come on guys un minuto un minuto jenny vamos mi niña vamos mamá no me vayan a hacer esto bebé ya te vi baile baile bien sensual paola vamos amor jenny bebé gracias la valla la chiche jenny la chiche ay no qué ataque le buitame también le baile la chiche qué perra qué perra qué ataque no soporte Ya está lista Para bailar Estás segura Estás bien segura que me vas a ganar, ¿cierto? ¡30 segundos! Jenny, guárdate a Jenny Vamos, empiezo, empiezo, por favor ¡Gracias a Jenny! Jenny, no seas así, Jenny Dejas a tu hombre ahí en paz Recuerden que si ganamos, guys Me la junto a la camisa ¡Jenny! Ni se le va a enseñar a Jenny ¡10 segundos, 10 segundos, 10 segundos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Woohoo! Jenny te mandaron en un avión ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! Ni modo A bailar, chiquitito Ay, no, que ataque, no sé por qué Con energía, con sabor, todo Creo que es la Jenny la que me está mandando regalos aquí, ¿ve? ¡Qué baile! ¡Qué baile! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos para adentro Ahí va a bailar, ya Ya le voy a la duda ¡Alesta! Poné la Chona en Pandora La Chona Radio en Pandora Esta pinche luz Jamás aguanta que yo ¡Ah! 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 Y no es nada ¡Ah! Dominante Monaghan Y Moriarty The Devil's Game Dark Problems Requiere dark tools The Biggest Stories The Brightest Stars Eh, 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 eh Espérame 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pescar Levantando a nalguita y todo, ¿eh? ¡Eh! ¡Uh! 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 No, pero no es esta Espérame No, eso, eso ¡Esta! ¡Ah! ¡Ah! Que malas somos Se caeron ¡Qué barbaridad! Se golpearon Nada ¿Nos golpeamos? ¡Ah! La Chona No pagó, primo ¡Ah! ¡Una, que hombre, puta! Bien sensual, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡No sé! ¡No sé! ¡No mames! ¡Me estás poniendo a bailar! ¡No sé! ¡Me brinquito! ¡Eh! ¡Potre un sombrero! ¡Eh! 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 bueno pues fue un placer mucho gusto también déjate sigo porque me divertí un chingo qué dijiste es tu hija ella somos hermanas me mataste hijo de la chingada está bien bonita se parece en los ojos me mataste me dijiste vieja cálmate güey no mames güey hasta me tumbó bien pinche tóxica me tumbó del coraje no pues está bien mi niña cuídate mucho ándale pues igualmente fue un gustazo ok me divertí bye mi niña bye amor eso es para que vean que conmigo no van a así la de conmigo no conmigo no conmigo no ok guys ya los voy a dejar porque pues ya gané ya gané allá me siento como doña winner doña winner el tiktok de la jenny creo que no tienes tiktok ¿tienes tiktok? no más te vale aquí la famosa soy yo no tú no tiene tiktok gracias a dios porque soy su mamá hijos porque me dicen que si soy tu mamá no mames son cuatro años de diferencia te tuve los cuatro años o que vergas sí hijos de su chingada madre doña winner gracias ea hola jenny no anden saludando a mi hermana hijos de la chingada cochinos hola suegra what an asshole hijo de puta jerote bah ¿cómo le di? ¿cómo dijo? ay no este y el Uriel trabajando este porque estoy escribiendo como que estoy escribiendo los comentarios ¿cómo puedes leerlos? ellos van tan rápido porque tengo como súper chingada espérame di cerote otra vez cerote cerote ¿cómo dijo el guy? hijo de puta cerote va ok guys yo los dejo gracias de todo heart a todos los que me apoyaron muchas gracias muchas gracias i saw give me that i saw Uriel at the horse track with a girl she i have your back you see you have my back well give it back bitch ya llegué pues yo ya me voy si acaban de entrar en vivo y se perdieron el live va a estar en mi youtube channel vayan a seguirme y recuerden que el precio del only fans va a subir a 100 dólares así que aprovechen ahorita que está a 50 porque si ya a 100 no les va a alcanzar i'm sorry i just had to say it pinches pobres ¿huh? ay no si te digo me digo ridículo anyways goodbye say bye Jenny bye ay eres tan odiosa ay 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 ay